Andy Pilko Mozombite de 25 años de edad, Michelle Tello Valles de 19 y Rolly Tangoa Mozombite de 28 años de edad fueron detenidos esta madrugada cuando el personal policial del escuadrón de emergencia realizaba un patrullaje de rutina por el Girón Jiménez Pimentel altura de la cuadra 10. Los tres sujetos estaban a bordo de un motocar de placa de rodaje MX-6983 y se encontraban, según fuentes policiales, en actitud sospechosa. Al momento de realizarles el registro, personal encontró en su poder varios equipos celulares, billeteras, mochilas y un arma de juego completamente abastecida. Esta tarde, el representante del Ministerio Público, efectivos policiales y los abogados de los implicados en este caso llegaron hasta los domicilios de los Arribas mencionados, ubicados en la zona de Anderbecerra, Flor de la Molina y Victoria Baja en la banda de Xilcayo. En dichos lugares hicieron la constatación domiciliaria. El abogado de uno de los implicados señaló que su patrocinado no tiene nada que ver con el arma y los otros objetos encontrados por la policía. Suposamente la han encontrado de una manera sospechosa portando armas, los amigos, los amigos de él. Así es, así no hay una imputación objetiva, el porqué, cuáles son los, cuál es el delito que se está imputando y cuáles son los hechos, todavía es materia de investigación. ¿No le habrían encontrado a él nada? No, en su posición no se le habría encontrado. ¿Él estaba con los jóvenes? Simplemente en compañía de los jóvenes, no le encontraron ningún tipo de motocar o armas de sus partenas. ¿Dónde ha sido la intervención? Este es, todavía, digamos, reservado, todavía no se han dado las declaraciones, está en materia de investigación. ¿Qué están haciendo ustedes aquí en estos momentos en Victoria Baja? Una constatación domiciliaria de los tres implicados. ¿Usted como abogado y su patrocinado están dando todas las facilidades para darte la investigación? Claro, sí, sí, mi patrocinado está dispuesto a dar todas las declaraciones. Se va a poner a derecho. ¿Qué le dijo su patrocinado a usted? ¿Que es también cómplice de los jóvenes? No, 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 es totalmente inocente, simplemente la mala compañía. La mala compañía. Es por eso que se va a poner a derecho y va a asustar su responsabilidad en cierto grado de que era compañía de los amigos quienes lo han involucrado en este delito que se está investigando. ¿Usted, hasta el último, va a ver sobre su inocencia? Obviamente, su inocencia. La vecina de Michelle Tello, también involucrado en los hechos, lo defendió y dijo que eran sus hermanos los malandrines. Yo te digo, soy moradora de acá, de Anderbecerra, ya ocho años. Le conozco a Michelin, al joven. Yo le conozco bastante bien a él, porque incluso él es un cliente mío. Yo vendo perfumes. Él es motocarrista y primera vez y me admira a mí que le tengan de esa manera, porque él es un joven sano para mí y acá están los vecinos que pueden constatar. Pero eso sí, tiene dos hermanos que sí no son buenos con la sociedad, pero el chico tiene su terrenito para que viva con su mamá, incluso él ha pedido para que le cría a su mamá. No tenemos de él ninguna queja, pero de sus otros hermanos sí, que incluso que el pueblo ha dicho a la señora, le habló que lo saque de acá para que él se pueda quedar, acá en el pueblo. Durante todo el proceso de constatación, los detenidos estaban enmarrocados y evitaron dar alguna declaración que pueda comprometerlos. Gracias. Gracias.